Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Ney, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Dani, mucho gusto, también muchas gracias por la comunicación que vamos a hacer para tu canal, ¿verdad? Ok, sí, así es, bueno, pues para los que no te conocen todavía, pues les presento a Ney Kachike, le acabé de hablar porque pues queremos armar una plática amena aquí para todos ustedes, él también es youtuber, él también hace videos de tienditas, tiene su negocio y hoy vamos a conocer un poquito de la vida de él y pues me da gusto, Ney, tenerte acá en la llamada, eres de Perú por lo que entiendo, pero me gustaría sí que nos dijeras, este, pues, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Bueno, ¿de qué país eres? Y pues, ¿qué tiempo llevas ya con el negocio de la tienda? Cuéntanos un poco. Bueno, Dani, muchas gracias, como te digo, muchas gracias más bien por apoyarme esto que estamos haciendo, nunca he pensado que voy a hacer esto, ¿no? Quizás es la primera vez que estoy haciendo una colaboración, más bien, muchas gracias, muchas gracias, quizás a tus suscriptores, al, siempre veo también tus videos que haces en vivo y muchas gracias, bueno, vamos a responder en hacer tus preguntas, ¿no? Bueno, yo me llamo, como siempre digo en mis videos, yo me llamo Ney Cachique, bueno, yo no soy de acá de la ciudad de Trujillo, soy de, como digo, acá dicen en Perú, dicen provincial, soy provincial, por ejemplo, es de un pueblo, o sea, soy de la selva, mejor dicho, soy de la selva, y yo tengo 32 años para, aquí, para que de repente es, si ya sepan, pero yo tengo 32 años, Dani. Ok, ¿y qué tiempo tienes con el negocio de la tienda, Ney? Mira, Dani, la verdad, este mayo voy a cumplir 6 años, el 7 de mayo voy a cumplir 6 años con la bodega, ¿ya? Bueno, acá en Perú decimos bodega, siempre he escuchado que ustedes dicen allá en México, dicen tiendas. Sí, ajá, es algo que quería aclararles acá también para los suscriptores, para que sepan que allá en Perú le llaman bodega a lo que le llamamos aquí en México a las tiendas, allá es bodega, y mi pregunta es, por ejemplo, para ponerle el nombre a ustedes su bodega, igual lo ocupan así, bodega, por ejemplo, bodega Ney, o le ponen algún otro nombre, pero lleva por inicio bodega, así como acá en México. Sí, o sea, acá en Perú siempre, en donde que tú vas, vas por las calles, siempre va a decir bodega, en todo, vas a ver, siempre dicen bodega, a veces ponen su nombre, a veces otros ponen, o sea, las iniciales, pero siempre es bodega, bodega. Ah, ok, no, no hay otro nombre. Claro, claro, es bodega, siempre es bodega. Porque, por ejemplo, también acá en México hay que, aparte de tiendas, hay misceláneas. 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 Ajá, misceláneas es otra, es igual, viene siendo lo mismo, pero con otro nombre, y también abarrotera. Abarroteras son como tipo tiendas, pero solamente es puro abarrote, o sea, te venden acá el puro abarrote, no hay refrescos, no hay sabritas, pero es puro abarrote, así como su nombre lo dice, pero viene siendo como que el mismo giro. Allá, allá sí todo es parejo, o sea, bodega. Sí, acá es todo es parejo, por ejemplo, cuando tú te vas a una bodega, ves con el que venden por ejemplo, frutas, de todo, en cuestión, viene a siempre es bodega, bodega. Ok, y entonces me comentaba, ya llevas siete años con el negocio de tu bodega, siete años o seis años? No, seis años voy a cumplir este, siete de mayo, voy a cumplir seis años. Muy bien, en mayo ya cumple los seis años. Y cuéntame, cuando tú iniciaste el negocio de tu bodega, fue, ya que ya estabas con tu familia, o sea, tienes familia, esposa, hijos o eres soltero, cuéntanos. No, sí, sí tengo mi esposa, bueno, es conviviente. Ok. Bueno, sí, me empezó, gracias también a él, con el apoyo, pusimos la bodega. Bueno, es, bueno, te voy a contar, bueno, yo antes, cuando llegué acá a la ciudad, o sea, uno sale con un propósito de tener algo, ¿verdad? Pero no todos a veces cumplimos. Lo que pasa yo, cuando llegué acá a la ciudad, bueno, acá se llama Trujillo. Ah, ok, Trujillo. Trujillo, está en la primavera, así que le dicen, pero vi. Trabajaron así en una tienda de golosinas, de abarrotes, así como dices tú, abarrotes, todo, pero esa era como si fuera, era una tienda, mejor dicho. Es una tienda, una de las más grandes que, por ejemplo, que ven de todos, que eran tiendas de acá. Ah, ok, ok. Ajá, y yo llegué de acá y trabajé así, nací, ya pensé, sacando juntas, por ejemplo, de las boletas que hacen las chicas, por ejemplo, unos pedidos, y tú vas acá, y con el tiempo, yo también trabajaba almacenero. Sí, sí, sí. Entonces, anteriormente tú tuviste como esta experiencia de tener, bueno, de lo que es trabajar en una bodega o en una tienda, ¿no? Ok, sí, sí. ¿Y qué tiempo trabajaste en eso? Yo trabajé, bueno, acá cuando uno llega, trabaja de todo, trabajé como dos años, y de ahí también vendía con lentes, y el último trabajo que fue es, yo antes, antes que ponga la bodega, trabajé en la soldadora, y por esa ocasión utilizo los lentes. Ah, ok, tú fuiste soldador también. Sí, sí, sí. Y por eso en la soldadora, y era una empresa así de metal, en donde que fabricábamos carocerías, en verdad, todo, de todo cuestión de carocerías. Ok, ok. Y entonces, ¿cómo fue que te decidiste a poner tu tienda o tu bodega? ¿Cómo, en qué momento fue hace seis años que ya llevas con ese negocio? ¿Qué fue con tu pareja y cómo, o nada más fuiste tú, o cómo fue, surgió esa idea de la bodega? Ah, ya, como te dije, que trabajaba en la soldadura, en soldando de... Ajá. Y él me estaba haciendo muy, me estaba haciendo mal, no sé, ya no, o sea, me estaba metado en la lugar, o sea... Sí, te estabas dañando tu salud. Sí, dañando la vista, y... y hasta que una vez también estaba pasando mucho peor, se me salió un desgarro, y como siempre me gustaba el negocio, dije que mejor, mi esposa me dijo, eh... Bueno, a mí me gusta mucho el negocio, la bodega, y pusimos en la casa de ella, en la casa ahí. Ok. Y entonces, así fue como decidieron que pusieran su, su bodega. Y, y entonces, ¿cuánto, cuánto, con cuánto capital fue que, que invirtieron su, su tienda al inicio? Mira, al inicio, pues, nosotros, eh, invertimos con, no mucho, eh, iniciamos con mil soles, acá llaman mil... Ajá, mil soles, eh, bueno, el sol, ¿cuánto equivale en dólares? Porque el dólar es como que la unidad de medida en general, porque nos ven de varios países, nos ven, por ejemplo, de Perú, de Colombia, el otro día vi que estaban de Uruguay, y todos manejan moneda diferente, entonces, para, para saber más o menos cuánto es mil, mil soles en, en dólares. ¿No? No. Ok. En soles, ajá. Bueno, por ejemplo, bueno, a ver, a lo mejor puedo, puedo sacar la cuenta, si tú me dices, bueno, ustedes también venden la coca, ¿no?, allá en Perú, o no hay coca. Sí, 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 sí. La, la coca-cola, ajá, bueno, por ejemplo, la, la coca-cola, la coca-cola de, de dos litros y medio, la retornable, esa que es, pues, la más vendible acá en México, ¿allá en cuánto la están vendiendo en soles? Mira, nosotros la estamos vendiendo a seis cincuenta. ¿Seis cincuenta? Seis cincuenta, lo que, como la empresa, a veces lo pone en precios queridos, pero, en realidad, tú lo sacas, o sea, es el dos por ciento, o sea, sale el precio que no, o sea, no está programando nada, ¿verdad? Ok, sí, sí, sí. Sí, ya, bueno, de hecho, ya, ya sabemos muchos tenderos que a la coca, pues, le ganamos una miseria, ¿verdad? Pero, nada más para hacer la, la conversión, porque, por ejemplo, acá, acá en México, la coca de dos y medio vale treinta y un pesos, bueno, acá en Puebla, exactamente donde yo estoy, y, bueno, aproximadamente, treinta y un pesos en dólares, vienen siendo, este, un poquito menos de dos dólares, ¿sí? Entonces, yo, ajá, dos dólares, entonces, igual allá, más o menos, ha de valer lo mismo, o sea, pero convertido en soles, yo creo que seis cincuenta soles, vienen siendo los de dos dólares y medio, más o menos. Ah, bueno, ajá, bueno, entonces, más o menos, para darme una idea, que, por ejemplo, mil soles, eh, entre los veinte, yo creo que han de ser como, no sé, cincuenta dólares, sería muy poquito. Sí, no, ajá, sí, no, 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 no tengo idea de, de los soles, pero, para no hacernos bolas, cuéntame, más o menos, como, para qué te alcanzó con esos mil soles, o sea, eh, hablando de mercancía, ¿qué pudiste comprar con esa cantidad de dinero? O sea, que tú recuerdes que, con qué, a lo mejor, con qué iniciaste, porque ves que al, al inicio, pues, no sé, no se empieza con todos los productos, o sí empezaste con mucha variedad. No, exacto, allá, 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 lo que pasa, al momento cuando yo iba a poner mi bodega, yo sentía, o sea, más o menos si mis amigos decían que, que voy a vender, o sea, en, así, mucho dinero, ¿no? Y eso me hizo volver un poco más, pero, como digo, yo siempre confiaba que iba a vender, y, claro, empecé, por ejemplo, con huevos, arroz, eh, o sea, lo más tuvimos la leche, y, por ejemplo, las de las piezas que más salen, las dos, eh, empecé con eso nada más, empecé, y, eh, no pedí andamios tampoco, puse unas cartitas, eh, puse unas mercancías, como yo tuve, eh, mi esposa tenía, andamios, antiguos, y empecé, y pasos, y, 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 y cuando pusieron su teléfono, y, 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 y cuando pusieron su teléfono, tu tienda, eh, empezaron de lleno, o sea, con la tienda, ya no trabajabas de plano, eh, de soldador? No, ya, en sí, ya no, ya no trabajaba, porque me empecé a dedicar en eso, ya. Y, 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 ¿cómo viste tú el cambio? O sea, realmente, sí podías vivir al inicio de la, de la bodega? Eh. O se te fue, o sea, te fue difícil, este, crecer el negocio? Claro, porque, yo tengo, a ver, que una, dos, cuatro bodegas a, alrededor. Sí. Por ejemplo, hay una bodega que vende verduras, yo trate de vender verduras, y no. La gente siempre estaba, pues, compraba algo que tenía más verdura, ¿no? Sí, 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 claro, a mí me pasó, y me sigue pasando hasta la fecha, por ejemplo, acá, acá en donde tengo mi tienda, en la parte de atrás, de prácticamente, una calle atrás, de mí, está el mercado, un mercado de, de, de frutas y verduras, y hay competencia por todos lados, y, y de hecho, toda mi colonia va a comprar a ese mercadito su fruta y verdura. Y, realmente, hemos intentado por mucho tiempo meter la verdura y eso, pero muy poquito, y no, no se nos vende, o sea, de momento llega a jalar porque algunos clientes llegan tarde del trabajo y pasan a comprar a la tienda, pero realmente es muy mínimo, o sea, te comprarán cuatro jitomates, una cebolla, un este, un chile jalapeño, no sé, pero sí se nos complica, o sea, como tú dices, la verdad, sí es que cuando tienes competencia, sí es muy difícil ganarle la competencia, sobre todo porque los clientes ya están como que acostumbrados a ir a ciertos lugares, y como tú lo dices, pues sí, fíjate, esa es una de las cosas que la gente a veces no mira y que debe de tomar en cuenta al poner su tienda, ¿no? Digo, porque hay muchas personas que nos ven y dicen, yo quiero poner mi tienda o mi bodega, en el caso de allá de Perú, pero realmente no saben que deben de tomar en cuenta el tema de la competencia, o sea, primero deben de hacer como un estudio de mercado, tú antes de tomar la decisión de tu bodega, sí, sí habías mirado que ya había verdulerías, que ya había, no sé, tortillerías o otras cosas, ¿tú qué, como que, por qué lado te decidiste enfocar de productos? Sí, mira, yo al momento, como tú dices, yo empecé también metiendo frutas, pollo, o sea, sí me salían, pero a veces va a ver, sí, pero hasta que un día ya decidí porque la gente siempre acudía, ya, ya, también los productos que más salían, y se iba a comprar a la, como tú dices, a la barrotera, a la barrotera, ajá, sí, sí, todos acudían ahí, y ahí se me alegró el producto, antes de que me decidí mejor, 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 no hay que dejar ahí, mejor, eh, sí, entonces, por ejemplo, las lobosas, de todo en cuestión porque veía que más, eh, me derrotaban, más me salían, me derrotaban todos los días, empecé a vender eso, empecé a vender, como dicen, acá, en el canal, los cuates, acá salen mucho los, esos, los cuates, ¿cuáles son esos, los cuates? ¿Cómo? ¿Cuál, cuál, qué es ese producto que mencionaste? Cuates son como así, como dices, sabritas, ah, ok, ok, sí, 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 ajá, cuates son como si fueran sabritas, acá hay piqueos, papita likes, doritos, pero acá le dicen, como tú dices, allá en México, ahí dicen sabritas, allá no, allá no existe en Perú sabritas, como tal, no, por eso me parece, pero como tú dices sabrita, yo veo, siempre he visto en tus videos que hay sabritas, pero acá vendimos, como te digo, con el nombre de Doritos. Ajá, de hecho, Doritos sí existe acá, por ejemplo, Doritos, son, son una presentación de sabritas, la marca como tal es sabritas, pero Doritos es una presentación de la marca de sabritas, y sí he visto en tus videos que sale con, con una presentación de Doritos, por eso, yo creo que ha de ser sabritas, allá en Perú, pero con otro nombre, como tú dices, el, el nombre de las papas. Exacto, acá la, la empresa que el otro es Carinto, Carinto se llama. Ah, así se llama, Carinto, ok. Ok, entonces así fue como tú decidiste a ir por, por ese lado de los productos, ¿no? Y actualmente, con el tiempo que tú llevas, en la tienda, bueno, en la bodega, ¿has descubierto que sí te gusta y te apasiona el negocio de la tienda? ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, a mí me gusta, por ejemplo, a ver, te voy a contar como si fuera una anécdota, bueno, a mí me distrae porque a veces, yo con mis clientes, bueno, a mí casi la mayoría ya me conocen, siempre voy conversando, a veces me distraigo, a veces por el club, a veces digo, a mí, pero eso es algo, ¿no? Más me dedico a la bodega, a veces me siento porque si salgo y, o sea, me gusta, me gusta, me distraigo, me siento bien, o sea, no, no, este no me puse por aficionado, muchas personas, aficionados son, sabes qué, ven, 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 ven también, pero a los finales, es lo que pasa, es que sale encerrado, ya no les gusta. Sí, sí, exacto. A mí sí me gusta, me gusta mucho mi trabajo, me gusta demasiado. ¿Y qué es lo que te gusta más hacer? Por ejemplo, cosas en concreto, porque hay muchas actividades en la tienda, por ejemplo, rellenar refris, hay que estar limpiando exhibidores, hay que abrir temprano, hay que cerrar noche, este, hay que recibir a proveedores, hay que atender clientes, de todas esas labores, ¿qué te gusta más? O te gusta nada más, por ejemplo, hay personas que les gusta más estar como que atendiendo, no les gusta como que el rellenar refris, porque a veces les da flojera o es cansado, y les gusta más como que nada más estar en el mostrador, atendiendo a la gente, no sé, otra cosa. Sí, sí, a mí me gusta más ordenar y atender a la gente, o sea, me gusta ordenar, y a veces también, como dices, me da flojera a limpiar, pero a veces mi esposa también me ayuda, más necesaria a veces de acomodar, los productos, y a veces me cago en limpiar también mi esposa. Ok, ok, y también entonces, ¿te ayuda tu esposa en el negocio? Bueno, mi esposa tiene su trabajo, ella. Ok. Trabajos, ella tiene su trabajo, trabajamos aparte, pero yo trabajo todo en la bodega, así yo me dedico, yo me dedico más a la bodega. Ok, ¿ella de qué, de qué es su trabajo? ¿Fuera de la tienda? O sea, ¿de qué? Ah, acá, 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 no escuché, es química paramocéntica, es acá, pero... ¿Qué, perdón? No, no te escuché. Es química paramocéntica. Ah, ok, ok. Trabaja en farmacias, mejor dicho. Ah, ok, muy bien. Sí, entonces ella prácticamente no está ahí todo el día. Por allá, por México, hay mi farma y mi farma hay por ahí. ¿Acá en México? No, la verdad desconozco, no sé. No, pero ya, bueno, ya yo trabajo en farmacéutica. Muy bien, entonces prácticamente ya no está en el día ahí ayudándote, tú ahí te quedas en el negocio. Claro, ella trabaja de lunes a viernes nada más, los sábados, no es descansar, ahí es lo que me ayuda. Pero también me ayudan porque ella trabaja también a veces. Trabaja de partir de las dos hasta las once de la noche. Ah, ok. Y una pregunta, ¿tienes hijos? Eh, todavía, Dani, todavía. ¿Tienes hijos? No, no tengo, no tengo. Todavía no tienes hijos, ok. Nada más viven como tal, bueno, tu esposa y tú. Ok, sí. Sí, o sea, no hay una persona que dependa de ti como tal, o sea, que tengas que mantener a alguien como tal, ¿no? No, claro, claro, no, no. Es la camina. Esta, esta, la abuela es una casa familiar. Ah, ok. Sí. Como el, el negocio, el, es en la casa de mi esposa. Ah, ok. Ahí donde tienes tú, tu tienda, bueno, tu bodega, es en la casa de tu esposa. Exacto Ok, muy bien Y bueno, para pasar a otra pregunta Eso es en referencia a lo que te gustaba de la tienda Ahora, ¿qué no te gusta, por ejemplo, del negocio de la tienda? Algo así muy en particular, en concreto Que tú digas, esto la verdad no me pasa No lo aguanto Y no me imaginé vivir en la bodega Bueno, a veces A veces, muchos distribuidores A veces, a veces vienen Acá en Perú, los distribuidores O sea, los vendedores tienen un código Y se mandan al que disfrutan Y a veces, a veces que no me gusta A veces, cuando te dicen que tienes que hacer el pedido A veces A veces, a veces A veces, a veces A veces hacemos los Y te dicen que sabes que el pedido Esto y esto O sea O sea, eso me parece muy mal Porque te exigen Es complicado que te exigen Y a veces O sea, no tenemos solamente un distribuidor Tenemos Y a veces productos Que semanal Vienen a ver diferentes distribuidores Y te hacen A veces, como si fuera que te obligan Que pidas esto Sí, sí Fíjate Eso es algo que Que precisamente Hay que compartírselo A muchas personas Que quieren poner su tienda O que ya tienen una bodega Este Pues Que los Los distribuidores O como aquí le llamamos En México Los proveedores No No deben de ser personas Que vengan a mandar en el negocio Porque fíjate Sí Sí es cierto O sea La realidad es que sí Dependemos de ellos Por ejemplo Dependemos de la Coca-Cola De Pepsi Del Bimbo Marinela ¿No? Y a mí me pasó igual Algo muy similar Apenas Le hace como 15 días Nosotros No No pudimos agarrarle El producto a Marinela Y el proveedor se enojó Se enojó el proveedor Y Y apenas lo volví a ver El día de hoy Que es miércoles Y tocaba Visita Se pasó derecho Y como más adelantito Hay otra tienda Pues ahí sí se paró Y lo fui a ver Y lo enfrenté Y le dije Oye pues Este Pásame a dejar producto Porfa ¿Y qué crees que me dijo? Me dijo No es que ya no me toca A mí esa ruta Ya se la pasaron A otro compañero Y la tienes que hacer Con tu preventa Y le dije Ah sale gracias Y ya no le dije nada Para no discutir Pero a veces Me doy cuenta Que los proveedores Se enojan De que no les agarras Producto Y quisieran Que les agarraras Mucho a ellos Pero ellos No toman en cuenta Que les tienes que agarrar También a la coca Este También tienes que invertir En abarrotes Medicamento Este Fabuloso Pinol Bueno en este caso Que son los jabones Entre otras cosas O sea Realmente son muchas cosas Las que invertimos Y a veces como que Los proveedores Quieren que nada más A ellos les inviertas mucho Y no es así Y hay veces que se molestan Y si yo coincido contigo Si esa es una de las cosas Que también no me gustan De la tienda El hecho de lidiar Con este tipo de proveedores No son todos Porque hay unos proveedores Que si son comprensibles Y que dicen Ah bueno Está bien No pasa nada Si no Si no compras O no me agarras producto Pero la gran mayoría De proveedores Como trabajan por comisión Te Te quieren Te quieren Este Aventar todo el producto Necesario Para que ellos saquen Lo de su Lo de su semana ¿No? Y eso es lo que está mal Pero bueno Que bueno que nos compartes eso Para que pues las personas Que nos están viendo No Puedan tomarlo en cuenta O sea puedan ver Que Que tan difícil Que tan fácil Es el negocio De una bodega En Perú O de En el caso de México Una tienda Ahora Con respecto A las ganancias De la bodega En tu caso Este Ney ¿Tú como consideras Para un emprendedor Que quisiera Poner este negocio ¿Cómo ¿Cómo se sufre Con el tema De las ganancias? ¿Tú puedes ver ganancias Desde el primer día? ¿O cómo ha sido Todo ese proceso Actualmente? O sea ¿Cómo ves las ganancias? ¿Si valen la pena? ¿No valen la pena? ¿Si es un buen negocio La bodega ¿O no es? ¿Tú qué dices? No, para Bueno Para mí En mi parecer Bueno Mucha gente Dice a veces Que no O sea Bueno Si ganan Docente ¿Cómo me hablan? Si Lo que pasa Yo tengo A ver Tengo un sistema De rentas Y yo Por ejemplo Ahí me encuentro Cada producto Que voy Y Es cargando O quizás También puedo Ya Las personas Que Empiezas Que Me Dejan Un cuaderno Pueden apuntar Un cuaderno Porque Los productos Que vas vendiendo Y de los cuales Bueno Yo sí Me veo Que si Si Bueno Si quiero contarte Por ejemplo Yo A veces Como dices La ganancia Yo diario Que he comprado Como te digo Siempre He hecho miedo De mí La ganancia Si lo veo Por ejemplo Yo De todos los días Me Me compraba Una La ganancia Y todos los días Voy ahorrando 20 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 21 22 22 23 23 24 Es muy importante lo que mencionas, el no pagar renta. Claro, esa es la ventaja a veces, porque si tu alquilas un local, en Perú tienes que pagar por adelantado y el cliente de la renta. Claro, pero a veces a mi suscriptora le digo que si tu quieres poner de emoción, o sea que no estás en protesto, es que no hacer caso por ejemplo a la gente que te dice que no vas a venir, pero si veo sobre todo en la bodega, y si tienes un espacito en tu casa, normal puedes ponerlo ahí. Porque yo se que, si se ve donde va, como por ejemplo acá en Perú, cuando ponen en una bodega, agarran una cartulina y ponen en su pared diciendo que tu no va. Un grupo y ya la gente se va noticiando y se va, empiezan a encontrarlo. Ok, y en algún punto de este tiempo que llevas en la tienda, has tocado fondo con el tema de que no te ha alcanzado el dinero, o que estuviste a punto de irte a la quiebra, o alguna así por ahí, no sé, que tuviste que agarrar dinero de la tienda y después ya no te alcanzó. ¿Cómo pasó? ¿Cómo viviste esto? Si es que lo viviste. Te ha tocado vivir esa situación, o sea de que ya has querido quitar la tienda o que te ha ido mal en el negocio en algún tiempo. Digo, llevas ya seis años y digo a lo mejor en algún año ves que no pasa, ¿no? Que luego sucede que en algún año llega a irnos mal o nos pasó algo y no sé, por cuestiones personales a lo mejor luego el negocio flaquea. ¿Cómo enfrentaste esto? O si es que te pasó primero, ¿no? Claro, me pasó el año pasado, me pasó el año pasado, estaba a punto, o sea, de no dejarlo, sino es que no vendía como debe ser y los productos que me venían a pedir yo no tenía. Y yo me sentía mal porque, o sea, ¿no? O sea, yo me sentía mal porque, o sea, ¿no? O sea, yo me sentí ese niño y, como acá en qué pueda haber, ¿no? Había mucho, o sea, de acá en Perú había muchos paros, así, paros en la caja, los viejos. Sí. Había de eso, hubo esos y, uy, no, no vendía, o sea, no vendía como debe ser. Y le dije, pues, es mejor ya cerraremos y, o sea, porque, o sea, ya no resultaba, ya no resultaba. Como antes ya se vendía, por ejemplo, el tiempo de pandemia. Sí, entiendo. El tiempo de pandemia yo vendía demasiado, yo vendía, yo sí vendía demasiado. Ok. Pero ese tiempo, el año pasado, uy, qué feo, eh, porque yo hasta quería sacar préstamos, pero, mejor digo, no. Pero sí me tocó el año pasado hasta que quería cerrarlo porque no estaba vendiendo. O sea, como debe ser, pues, ¿no? Uno ya, uno mismo ya se da cuenta por qué no está vendiendo. Uno mismo ya se, o sea, se siente mal, ¿no? Sí, 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 es parte de eso también. ¿Y cómo enfrentaste eso? ¿Cómo, cómo le diste solución al crecimiento de tu negocio? ¿Qué decisión tomaste o qué, qué pasó ahí? Sí, mira, eh, eh, lo que ahí, eh, empecé a, eh, eh, tengo un pandemia que, no hacen préstamos, eh, y sobre eso, eh, puse un préstamo. Ajá. Y, o sea, que el préstamo y, gracias a ese, pude otra vez retomar, o sea, comprar más productos para, para, o sea, vender más, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso me contó, o sea, siempre, eh, una bonita, o quizás también te pasa, eh. Sí. Siempre una buena vez, muchas personas deciden por hacer, por sacar préstamos. Sí. Pero una parte también te conviene, ¿no? O sea, te ayuda mucho. Sí, así es. Y, qué bueno que lo comentas para, para que muchas personas que nos están viendo, eh, sepan que, que siempre hay, hay, hay momentos en el negocio que flaqueas y que, no sé, o sea, algo, algo pasa por ahí, ¿no? Pueden ser cuestiones personales, puede ser alguna circunstancia ajena a nosotros, puede ser alguna situación, pero, pues, siempre en cualquier negocio va a haber altas y bajas. Pero hay veces que sí estamos como que muy, muy abajo y a veces llegamos al punto de querer cerrar el negocio. Pero qué bueno que tú tomaste una buena solución, que la gran mayoría de, de tenderos o de personas que tienen bodega, eh, toman de decir, voy a pedir un préstamo. Y la mejor decisión, yo creo que es esa, de pedir un préstamo para, eh, para invertirlo en el negocio. Porque algo que es muy cierto es que cuando ya llevas cierto tiempo en este negocio, pues, ya tienes clientes, ya tienes, este, personas que te conocen. Entonces, no va a ser tan difícil, este, pedir un préstamo porque sabes que ya vas a invertir en productos que antes vendías y que estás seguro que los vas a seguir vendiendo. Pero el préstamo es una buena solución para poder salir de esas broncas que son muy duras. Y qué bueno, qué bueno, Ney, me da, me da gusto que, que, que nos compartas esta parte de ti. Y bueno, por último, me gustaría que nos compartieras a las personas que están aquí viéndonos, que, que, que les recomendarías a las nuevas personas que están por emprender un negocio como este. O cualquier otro negocio, porque a veces, no es nada más este negocio, sino que, como lo que tú comentabas al inicio, tú dejaste tu anterior trabajo porque ya te estabas como que lastimando tu cuerpo. Y dijiste, bueno, pues, mejor voy a poner un negocio propio donde a lo mejor ya no expongo tanto mi cuerpo o ya no me arriesgo tanto físicamente. Y me la llevo un poquito más relax y puedo generar mis ganancias, además de que puedo crecer a largo plazo. Tú, ¿tú qué le recomendarías a la gente en base a tu experiencia del por qué tomaste la decisión de tener una tienda o una bodega, más bien? Bueno, para todos tus suscriptores, quizás no me conocen o quizás ya por este video, ojalá que... ¿Te van a conocer? Que me conocen, claro, ¿no? Mucho más bien, muchas gracias. Entonces, bueno, yo las personas únicas, de repente están a punto de poner, como digo, su tienda o su bodega. O sea, que a veces muchas personas, bueno, hay varios amigos también que te dicen, ¿por qué vas a poner bodega? O sea, que vas a ganar céntimos y de repente no vas a vender, ojalá de repente... Si puedes decirles que no es ser, tú puedes poner un punto a cuarto. La decisión es, o sea, lo de cada uno, de repente tú le estás trabajando, de repente te amieses. A consecuencia, cuando tú trabajas, estás al mando de tu... Que te dan trans por allá y de repente muchas personas no te gustan eso. Y tú puedes poner su bodega, ¿no? Su negocio. O sea, no es cuestión que tengas mucho dinero. Con poco dinero, como les digo, le pongo a meter. De repente tu casa tiene su espacio, todo el poder. Y como les digo, vuelvo a repetir, no es cuestión que tengas mucho dinero. Con el tiempo tú vas vendiendo tus productos y vas haciendo capital. Y la espacio, pues, en el, así como, más productos y vas a ver, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias por, de verdad, gracias por compartirnos un poquito de tu experiencia. Porque sí, ya llevas bastante tiempo ahí en el ambiente de la bodega, de esos productos. Y que, pues, mucha gente apenas está conociendo este ambiente y quisiera como escuchar un consejo. De las personas que ya llevan tiempo, ¿no? Y qué mejor una persona como tú, que ya lleva seis años de experiencia, nos platique, pues, cuál, cuál ha sido sus ventajas y desventajas del negocio, ¿no? Porque también hay ventajas. Perdón, también hay desventajas, ¿no? Que si también ahorita nos ponemos a hablar, pues, sí son muchas. Pero que lo más importante es que tengan en claro el por qué tomar la decisión de emprender un negocio. Y no es para todos también. Porque como tú lo dices, ¿no? También tu esposa trabaja por su cuenta. Y eso es también todavía mucho mejor porque ella genera un ingreso fuera de la bodega. Y eso también en algún momento les puede ayudar para invertirlo en su bodega. Y eso está genial. Entonces, pues, sí, gracias, Ney, por compartirnos tu experiencia. Y, pues, aquí estamos en el YouTube para que más personas sigan conociendo experiencias de alguien más, ¿no?